... Que se han difundido en las últimas horas de los 33 mineros atrapados a 600 metros de profundidad que ha sido incluso esto analizado no solo por las familias sino que también por algunos especialistas, psicólogos se los ven en mucha mejor forma, de buen ánimo ustedes los ven también con ropa nueva, afeitados y con gran sentido del humor, don Serrano Así es, la verdad es que ahí han desplegado mucho sentido del humor pero también han podido dar a conocer más lo que es su organización cómo están de alguna manera organizando todos los mensajes la comida, los medicamentos que llegan cuál ha sido el sistema que ellos están organizando a estos 700 metros de profundidad y la verdad es que llama la atención no solamente a nosotros como chilenos sino que también a los expertos internacionales que están acá la gran presencia de ánimo, la gran alegría que están mostrando hasta el día de hoy los mineros atrapados en la mina San José Bueno, vamos justamente a la región de Atacama Roberto Sá tiene...